Preguntas, entonces, este... Sí, a ver un momentito, ¿por dónde empezamos? Luz, perdón, este... Estoy conmovida, estoy conmovida, impresionante. Siguiente, este... Retarar el saludo al General Chávez. Usted nos ha hablado todo el tiempo de lo que es lo predecible, lo que se puede prevenir, lo que ya conocemos, lo que sabemos que va a suceder mañana, más tarde, pasó mañana y en enero, y la corriente del niño y las épocas. Todos sabemos que en abril viene el huayco en Chosica, todo eso lo sabemos. La preocupación permanente de esta comisión, que ha sido citar cada tres meses, así como la seguridad, al tema de defensa civil, para ver las ocurrencias del momento. Esto se puede prevenir. Todo lo que usted nos ha dicho está muy bien, se puede prevenir. Es decir, ¿qué pasa si hay en este momento un terremoto de grado 7 en Lima? O en Arequipa, o en cualquier parte. ¿Qué se hace en las mineras 24 horas, las mineras 48 y 72 horas? ¿Quién va a direccionar, quién va a orientar? Yo ya me río con el Ministerio de Transportes y con usted también al respecto. Porque hay que reducir a más de la mitad el tránsito en Lima. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que trasladarse. Pero también hay que desahogar para que las autoridades, ambulancias y bomberos... Ahorita que yo he venido, había un incendio en el centro de Lima. Todo cerrado. En cámara. Son un sitio. Solamente ese sitio. Estamos en un terremoto 7.5. Por lo menos, ¿qué casonas se van a venir abajo al final de la última cuadra de Tangna? Para entrar a Palacio por atrás. Se va a caer solo. Cuando pase una paloma, todo lo hace, se va a caer solo. Al otro lado del puente, donde está la... Cede de la Guardia, atrás del Palacio de Gobierno, o atrás del Redito del Sol, hay otras personas que se van a caer. Eso se llama prevención. Hay que votarlas. Porque eso que son patrimonio nacional, 40, cuchumilas, pero no hacen nada. Va a matar gente. Entonces sí me preguntan, porque la experiencia que hemos tenido en Pisco y hemos vivido junto con el señor del Castillo, con el señor del Castillo, lo hemos vivido. Yo he estado ahí al día siguiente, temprano al amanecer, y veíamos que ni el propio presidente se pudo enterar lo que había pasado ahí, ni le dio importancia el día anterior. Los teléfonos satelitales, los teléfonos rojos, ya los tienen las personas, las cabezas indicadas, lo tiene el alcalde de cada región, lo tiene el presidente de la República, lo tienen ustedes para comunicarse, en el sector de las comunicaciones, porque tenemos que usar los satelitales de RP y Canal N para podernos comunicar con el mundo. Y que muchos no lo saben usar, probablemente, ¿no? Entonces sí me preocupa lo que va a pasar hoy día. O sea, cómo se dictamina, me sorprende cuando usted nos dice, y hemos conversado eso, de las aldeas, las aldeas tienen que ser igual que con el alcalde de Mendoza, lo vimos en Pisco, todo almacenado en un solo sitio, lo asaltaron, pues. Tiene que distribuirse la alimentación en los puntos en función a la cantidad de áreas afectadas. En un solo sitio asaltaban la carretera, veíamos cómo se llevaban todo, las cosas de las casas. A eso es que nos citamos. Lo que se puede ver es venir la corriente del niño, eso es el norte, eso es el responsable del presidente, que esto no ha hecho nada. No han hecho nada. Eso ocurrió con este gobierno y sigue con el gobierno. Estamos hablando de las desgracias que se presentan en este instante. Por lo pronto acá nos morimos todos, les cuento. Porque cada vez que haya un simulacro de terremoto, nos dicen que hoy a las 4 va a haber un simulacro. Entonces toca las cienes y salen todos vestidos con su chaleco y las cámaras filmándonos. Vamos a morirnos todos porque ponerle protección a esos vidrios, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que prevenir. Ustedes ya tienen, por ejemplo, una relación de equipos como de construcción civil, de grúas, de sacar tierra, camiones para llevar la tierra, ya tienen eso, ¿dónde lo van a llevar? ¿Ya tienen ese recorrido? ¿Saben quiénes son las máquinas? Las empresas que tienen esas máquinas, porque con los del Huayco de Chosica tuvimos que recurrir a la región de Lima y pedir máquinas a una minera. Eso ya lo hemos visto. Usted está apuntando, pero eso ya lo hemos visto, General Chávez, varias veces. Hemos hecho una lista. ¿Quiénes tienen perros para buscar gente? Si ustedes ya han logrado con el presupuesto y lo dijimos, tener esos helicópteros que se paralizan en el aire y unas violencias especiales para un incendio. No hemos podido sacar a dos personas, a dos muchachos, de un mercado central, de un contenedor, porque no había forma de hacerlo. Es inaceptable. Ni siquiera la capacidad de agarrar con dos helicópteros y sacar la caja y sacarla del riesgo. No hubo la capacidad de eso. Los bomberos tienen sus limitaciones. Los bomberos también tienen que saber en qué momento dicen no podemos más y recurrir. Una combi se cayó en Cieneguillas, fue tapada por un aludión de tierra, esa vaina de ahí. Y yo seguí la muerte de la mujer hasta las dos de la mañana con el bebito que se le ha muerto y otro pasajero y le daban suero y le mandaban aire por un tubo. Porque no estaba el señor, ¿cómo se llama? Mal recordado ministro de defensa después de Caterano, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? De mala recordación Malakibi, de pésima recordación Malakibi. Basilaki. No, Malakibi, Malakibi. De pésima recordación lo llamé, lo llamé a la una y me en la mañana y me dijo, bueno, voy a mandar a alguien. La mujer murió en medio también, pudiéndonos rescatar. Sorprende muchísimo, por ejemplo, yo hice venir a los bomberos de que se van a estos programas de combate, esto es guerra, y se trepan hasta las últimas partes del andamio con las chicas con unas cosas que no se quieren porque se mueren de miedo y el bombero dice, no te pasa nada, no te pasa nada. Es inverosímil deberían estar prohibidos de ese tipo de juegos. Ustedes no pueden apoyar ese tipo de cosas. A eso me refiero. El CNPRI no puede estar cambiando de gente a cada rato y ya lo hemos hablado también. ¿Cuáles son los puntos de venta? Yo tengo un proyecto de ley, tengo varios proyectos de ley en las comisiones, a ley como el señor Agliufi, de Indecopi, porque a la hora de una desgracia, cuando es una emergencia, el Estado es dueño de todo. El Estado dispone de todo y no se puede permitir que no habiendo agua en Lima, hayan camionetas que hayan comprado a todos lados de un sitio y las empiezan a vender. Es inaceptable. Eso ya está, ya me parece que fue aprobado. Está en comisión de defensa, está en comisión de defensa. Entonces, esa cosa tiene que ver. Después, usted ha hablado, por ejemplo, del protocolo uno, dos y tres. a ver, ¿hay algún protocolo que tengamos, por ejemplo, nosotros para un terremoto de siete grados ahorita? Hay cuarenta, pero tenemos uno final. Yo tengo varios de esos. No pueden ser de ese tamaño. No puede ser más de cinco hojas de veinticuatro horas, ¿cuánto es? Treinta y dos horas. ¿Cómo se moviliza la gente? La labor de las fuerzas armadas en la corriente del norte, yo lo felicito a usted, la corriente del niño, de la niña, ha sido un trabajo magnífico. Pero también he estado yo en el COEM varias veces cuando veía al almirante de los helicópteros llevando las cajas de medicinas a Piura, con todo un rollo de ellos me ganó sus pleitos, pero llegaban a Piura y no había quien las recibiera, porque la Ministra de Salud estaba en otra nota. ¿Se acuerda o se acuerda? Quejas, llevan comida, llevan cosas y no hay la institución, el ministerio que responda a dónde bajan, las bajan, porque los oficiales del ejército trasladan las cosas, las llevan al aeropuerto, pero ahí no saben dónde llevarlas y había una vez que han tenido que regresarlo de nuevo a Lima. Esas cosas ya las corrigieron, por ejemplo, esas cosas ya se corrigieron. El tema, por ejemplo, de la Costa Verde, la Costa Verde podría tener alarmas, pero los puentes que están ahí son puentes en ley, se van a caer, o sea, lo que se trata es de rescatar la mayor cantidad de gente posible, porque ahí la gente sí se va a morir, sabemos eso, pero hay un reforzamiento de puentes hay un control de los camiones que se llevan los puentes ahí en la Costa Verde, si acá la avenida recién nomás se lo llevan. Entonces, hay un reforzamiento, de eso ya hemos hablado también. El señor Muñoz que está con mucha disposición, se está quejando de todo, pero hay una disposición de hacer las cosas, antes que nada, reforzar los puentes de la Costa Verde con señales bien claras, escape, y con una salida por el cerro, lo mejor que se pueda, lo más que pueda sostener, porque no va a sacar a toda la gente y lo sabemos, pero se trata de rescatar a la mayor cantidad de gente posible. La punta súper organizada, por ejemplo, súper organizada, y sabemos lo que va a pasar ahí también. Y por último, el tema de lo que le conversaba, el tema de la parte de los protocolos. Tienen que tener ustedes una relación, creo que le preste hasta mi cuaderno, porque lo que yo le digo, nos sacamos la experiencia de Pisco y de Chile. Nosotros nos enteramos de la desgracia del tsunami por Chile, y la gente en Chile con la señora Bachelet no murió por el tema del terremoto, murió por el tsunami porque quitaron la alarma, la gente se había salvado, pero el tsunami se lo sacaron encima y vino el tsunami. Y el tsunami no es que vienen olas de 40 metros de altura. Puede ser una ola, puede ser el mar que está a un metro de altura, pero viene con tal fuerza que destroza todo. Esa relación de cosas que hemos visto es la que necesitamos saber. Lo que usted nos ha enseñado, lo que nos ha traído, todo es predecible, todo sabemos qué va a suceder. Los pronósticos los compartimos. La pregunta es qué cosas tenemos para si hay en este momento, hoy día, a la una de la madrugada un terremoto o el 4 de abril en pleno colegio un terremoto grado 7. ¿Qué va a hacer la gente de los cerros? Porque a los cerros no se les puede enseñar a bajar. En los cerros lo hemos visto, yo estoy con un grupo de la Universidad Católica, en la parte de los cerros, en el Arenal, porque es deslizable, en el Arenal hay círculos que se ponen para que la gente pueda subir y alejarse de la caída porque no tienen las gradas de las escaleras solidarias son de este alto cada una. No es fácil subir ni bajarlas, son bien altas. Entonces, hay que poner esas zonas ahí, hay que orientar porque esa gente es la más susceptible. Y por último, hablando del tema de la publicidad, una cosa es la prevención con pastillas, tips de 15 segundos, 20 segundos, qué hacer, qué no hacer. Y otra cosa es la situación solidaria. Ustedes son el Estado de los medios de comunicación en ese momento. A mí el general los bomberos en Pisco me dijo, necesito su camioneta para traer cosas desde el aeropuerto porque no se podía transitar por Pisco. O sea, la traí con choferito y me regresé en Avenida. Mi carro regresó cuatro días después en perfecto estado, es verdad. Le digo algo más, los cadáveres que estaban en la plaza de armas como fiscal y todo no tenían dónde llevarlos. Y el señor Mendoza había perdido, el alcalde había perdido a la hermana y la fiscal no era capaz de organizar nada porque como se oye con el alcalde Mendoza no había forma. El que estaba ahí era el general Donairi y el almirante el almirante de la Marina se me fue el nombre. ¿Concelo Ríos? No, no, no. Tú te vas a acordar. El almirante de la Marina que estaba trabajando con Alan Wagner en ese momento para traer agua del Callao, agua para tomar agua del Callao, se organizaron en cinco minutos. Entonces tenía una relación de necesidades en caso de un terremoto, un protocolo de ubicación que es lo que se tiene que hacer. Eso necesitamos saber. Esto ya lo conocemos. Todo eso que usted ha hecho ya lo requete. Conocemos. Podemos preverlo. No se puede tener una bodega con una persona a puerta cerrada donde la gotea agua la bandida pues a ocho y diez soles a los niños que se morían de sed. No puede ser que los cadáveres no haya ninguna autoridad que no haya dónde llevar. Estaban en la plaza de armas tirados ahí. Se agarra una institución del Estado que fue lo que hizo. Yo tomé decisiones así arriesgándome con todo y como no lo querían recibir en el colisón en un aparte o no querían romper la puerta de la reunión que tenía un candado con el martillo del bombero que pesa una tonelada cerrar todo con escritores poner soldados y ponerlos en fila para que la gente fuera a sacar a sus familiares. Pedían DNI y un pago. Estaba del aire a Bolívar. Era un pago. Yo no tenía ni idea por qué se existía la beneficencia. Todas esas cosas las han previsto porque los hospitales en Lima funcionaron muy bien. Los hospitales en Loaiza pero ejemplar su conducta ejemplar la hospital en Loaiza todos funcionaron muy bien todos organizaron muy bien. Los que tuvimos más fuimos los que teníamos que tomar decisiones pero todo eso lo tienen que organizar es 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 la organización es la parte compleja el protocolo la distribución la parte compleja que es lo que es lo que tenemos que hacer que no sabemos qué va a hacer si yo en este momento Dios nos protege hay un terremoto nadie va a saber qué hacer ni ustedes tampoco General Chávez ni siquiera el tránsito porque eso tienen que hablarlo con los dueños del transporte eso es lo que tienen que hacer o sea qué cosas se hacen cómo es la distribución de las responsabilidades quién tiene la cadena de mando eso es lo que no tenemos hasta el día de hoy ese protocolo que usted me está diciendo yo le puedo traer como cinco yo tengo cinco de diferentes tamaños inviables eso es lo que tenemos que corregir por ahora gracias gracias presidente a través suyo saludar al jefe de INDES y al general Chávez con quien hemos tenido oportunidad de coincidir y si bien es cierto presidente yo he sido invitada a esta comisión para exponer un proyecto de ley me parece pertinente haber escuchado la exposición del general Chávez porque presentaba un proyecto de ley que crea la autoridad nacional de gestión de riesgo de desastres y modifica la ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres de cara a la exposición que hace el jefe de INDES hay que hacer algunos cambios y estos cambios yo creo que podríamos organizarlos en tres vertientes un tema que es infraestructura entiendo que están tomando algunas previsiones Arequipa ciertamente es una región que concentra la actividad volcánica y los riesgos desde que estoy en el ejercicio del congreso me ha tocado un conjunto de experiencias a partir de las cuales podría testimoniar algunas vulnerabilidades tuvimos primero el sismo en Cayoma después el de Bella Unión el riesgo volcánico en el Sabancaya y nos han venido pasando además la luz en la variante de Uchumayo un conjunto de experiencias en la región de Arequipa que dicen lo siguiente que la autoridad local no está en capacidad de asumir a plenitud el tema de gestión de riesgos y por eso me parece pertinente el proyecto de ley del congresista Velázquez que es quien a quien saludo hacer una escuela es pertinente la profesionalización siempre es oportuna pero esta tiene que estar acompañada de un conjunto de temas operativos presidente a partir de estas experiencias que le he relatado lo que he observado es que hay un trámite burocrático excesivo el tema de los formularios para atender la emergencia propiamente dicha es un problema y no se puede atender si es que no se llenan algunos formularios y si es que se hace para llenar de formularios cuando a veces no hay ni energía eléctrica para consolidar datos que es algo que nos ha pasado por ejemplo en Cayoma teníamos que saber cuántos damnificados aproximadamente había y no se podía consolidar información o en la zona de Achoma que es un distrito de una provincia de Cayoma en Arequipa había en el almacén del municipio presidente Frazadas y estábamos menos 5 grados bajo cero y el alcalde no quería disponer de esas frazadas porque eran las frazadas del friaje no eran las frazadas para el sismo entonces hay ¿cómo no? gracias en el hospital María Auxiliadora que está en San Juan de Miraflores la gente paupérrimamente pone pata al suelo pero realmente que ya explosionó con la gente en el suelo una mujer me agredió ferozmente me la tranquilicé su padre estaba tirado en el suelo botando buena cantidad de sangre del oído y me dijo arriba hay camas no puede ser había 25 camas que estaban guardadas ¿para qué? para emergencia la emergencia estaba en sus narices el friaje no es en ese momento que se están las frazadas no para guardar es para el friaje 25 camas arriba y la gente en el suelo desangrándose esa falta de criterio es la que es la que reclamamos gracias entonces presidente creo que tiene que ir una política de la mano de desburocratizar el acceso a una gestión de riesgos adecuada el tema de los formularios tiene que revisarse tiene que declararse en emergencia es complejo y por un tema administrativo no se puede frustrar la atención propiamente dicha durante una emergencia el tema de las capacidades competitivas de las autoridades locales entiendo que con este proyecto de ley y con una capacitación deberían de resolverse pero no es posible digo yo que una autoridad no pueda disponer de lo que se tiene en almacén por la naturaleza de las cosas porque para muchos sería como una malversación de uso estas se me fueron entregadas para tal fin y voy a disponer para otras a las dos de la mañana se tuvo que organizar un consejo municipal extraordinario para facultar la reorientación de esas frazadas esas cosas no pueden ocurrir en el país en el tema normativo presidente este proyecto de ley es importante el de crear una autoridad ha participado el jefe de INDECI como titular me parece en la última reunión la hicimos un sábado en mi despacho pero es producto de ocho reuniones de trabajo con diferentes actores si no estamos en capacidad de darle rectoría al tema de gestión de riesgos es un problema que ningún observatorio lo va a resolver yo saludo que el IGP haya instalado en Arequipa un observatorio vulcanológico que en el caso del sur permitirá tener una alerta temprana sin embargo en el tema porque yo decía de que esto tiene que verse por varios flancos el tema infraestructura el tema normativo que creo que podría resolverse con el proyecto de ley como que estamos observando hoy el que he formulado y seguramente otras iniciativas que hay en esta comisión pero el tema de recursos humanos también es importante presidente ocurre que gobiernos como el de Francia se están llevando a los talentos que hay en el país astrónomos son llevados a invitación del presidente de la república porque las escalas remunerativas que se tienen en el país son deficientes con el IGP el año próximo pasado trabajamos una nueva escala remunerativa para personal científico y hemos evitado de que migren 18 profesionales al extranjero yo creo que sé que el presidente Vizcarra quiere hacer reformular el tema remunerativo nacional pero a eso hay que darle prioridades tenemos que ver cómo va el tema en defensa civil tenemos que ver cómo va en otros institutos científicos que permitan gestionar el riesgo de manera adecuada y creo que ahí el tema debería ser liderado por esta comisión presidente terminando solicitando este proyecto del que acabo de oludir se pueda ver en el plazo mediato que usted estime dada la trascendencia que tiene como no yo le digo el proyecto es el 3667 está dictaminado en esta comisión como principal el 27 de noviembre de este año y segunda la comisión de descentralización muy agradecida con mucho gusto a ver seguimos con las intervenciones si presidente yo también tengo una ley ya es ley la 3779 que fue por ahora aparece por unanimidad en el congreso para suspender a los alcaldes porque tienen obligación por ley por ley por ley de tomar las precauciones del caso los tres millones de cada año todos los años entonces se hubiera evitado todo el rato lo de por ejemplo lo de Chosica es ley la mía es un componente la mía simplemente está diciendo que vamos a castigarlos si no cumplen con la ley porque eso es prevención justamente de desastres es la 3779 que es ley gracias señora Salgado gracias presidente a través suyo saludar al general Chávez jefe de lindez y a los asesores que han venido acompañándola si es cierto esta ley la 3779 que es producto de varios autores entre los que está la congresista Alcorta le daba de plazo al ejecutivo 180 días para que apruebe los instrumentos de gestión correspondientes y alcance al congreso de la república una propuesta yo creo que esto no se ha dado porque no al congreso no le ha llegado una propuesta del ejecutivo la ley de mi autoría es la 3831 publicada el 27 de julio del 2018 que modifica en parte al sistema nacional de gestión para qué para que estos planes generales luego se conviertan en planes específicos porque si no hay un plan específico cada instancia subregional no sabe qué hacer y que tienen que ser desarrolladas por todas las entidades públicas estos planes específicos decíamos que se tenían que elaborar anualmente y tenían que ser aprobarse antes de agosto de cada año casualmente para hacerle el seguimiento presupuestal ese plan específico ¿no? que decíamos nosotros que también se adecuó el reglamento no sé si el reglamento salió pero ¿cómo se va a elaborar si damos leyes aquí no salen los reglamentos no se instrumenta realmente la acción o sea cumplimos con nuestra labor señor presidente de dar la norma pero mientras no se dé el reglamento mientras no se cumplan los plazos este no avanzamos y ahí que se produce Dios quiera que no nos agarre un un desastre o les quiera que sea ellos y estemos en la duda de que si va a tomar la batuta si la PCM o el el Ministerio de de Defensa estamos viendo aquí ya esta superposición de autoridades y no es lo más conveniente yo he visto los esfuerzos de General Chávez y su equipo por lo cual lo felicito señor a través suyo y lamento también que toda esta experiencia que ellos están acumulando se pueda perder yo me he enterado señor que hay un documento en su despacho también aquí en la Comisión de Defensa porque General Chávez ha sido hace poco repuesto él ha sido repuesto y está repuesto por una orden judicial y resulta que sin respetar la orden judicial se le ha pasado al retiro o sea el expertise que ha obtenido el ordenamiento que está haciendo una institución tan importante gracias a su récord profesional puede ponerse ahora en riesgo porque yo no sé qué está pasando en el gobierno en vez de aprovechar toda esta experiencia como bien decía la congresista Aramayo de retener a las personas que están preocupándose de este tema señor porque aquí cualquier momento nos agarra un desastre realmente un terremoto de ocho grados que ya lo venimos advirtiendo hace tiempo y por eso estamos preocupados y hemos presentado proyectos y hemos ido a las instituciones y hemos creado protocolos y estamos siempre alertando la población así nos digan que somos alarmistas porque realmente esto puede ocurrir lo han dicho los expertos lo siguen diciendo el ingeniero el jefe del instituto geofísico no el Talavera no Talavera señor Talavera un gran científico tiene un libro escrito que yo le tengo señor mucho respeto porque ahí anunciaba hace años lo que iba a pasar en Pisco y lo que iba a pasar en Chile y lo que va a pasar en Lima entonces ya se cumplió lo de Pisco ya se cumplió lo de Chile nos toca lo de Lima y eso es muy grave y entonces experiencias exitosas que se están viendo a través de esta gestión corren el riesgo de ser totalmente anuladas porque muy bien ha dicho el general Chávez que hacen capacitando a las personas que luego son cambiadas por las diferentes instancias de gobiernos subnacionales al momento de hacer sus cargos de confianza pero peor que es lo que va a pasar el gobierno si no tiene una visión de ver quienes están a cargo en este momento y están produciendo una serie de reformas para poder atender mejor la emergencia van a ser sacadas señor sin ninguna contemplación yo llamo la atención porque desde esta comisión deberíamos ver ese caso está con documentación en esta comisión para hacer la indagación en el ministerio de defensa y procurar que estas leyes se cumplan señor porque aquí le estamos diciendo al ejecutivo mira tienes un desorden en todo este tema de prevención de desastres ordénate de una vez y nosotros vamos a apoyarte desde aquí desde el Congreso de la República porque solo nosotros con normas no podemos tiene que ver temas de carácter presupuestal y de reorganización de las propias instancias del ejecutivo gracias señor mi turno señor gracias presidente indiscutiblemente pues el tema de gestión de riesgos de desastres es un tema muy importante para nuestro país y en ese sentido señor presidente yo quisiera preguntarle al general Chávez sobre unos temas que no sé si se me han pasado o no están considerados en su presentación y tienen que ver con la infraestructura crítica sabemos que la infraestructura crítica es aquella que puede afectar diversos sectores tenemos internet gas electricidad las vías estratégicas por ejemplo colapsa la carretera central y Lima va a sufrir alimentos pero fundamentalmente el agua en el último fenómeno del niño hubo grandes gran ausencia de agua y episodios de violencia acá nomás en San Juan de Lurigancho en el RIMAC con tres días sin agua y los estudios señalan que un sismo superior a los siete grados ya no hablo de ocho porque ya sería un colapso generarían un gran problema con el agua no sé si usted señor general tiene los elementos necesarios como para contribuir a que eso no cause graves problemas se sabe que la marina tiene barcos desalinizadores no sé si están operativos o no pero definitivamente eso va a causar una gran cantidad de problemas y el otro tema es en función de lo que ha señalado la congresista Salgado y la congresista Ramayo también Lourdes Alcorta la ocurrencia la probabilidad de ocurrencia de un sismo es muy alta en Lima en ese sentido si se está haciendo algún tipo de coordinación con el ministro de vivienda el ministro de vivienda Javier Piqué es uno de los grandes estructuralistas no solamente del país de América Latina y él tiene bien claro lo que podría significar en Lima metropolitana la ocurrencia de un sismo y allí colapsarían también los aeropuertos y los puertos inclusive hay textos del ingeniero Javier Piqué en que no solamente el sismo es generador de desastres una lluvia similar a la del 15 de enero de 1970 en condiciones como las actuales sería catastrófica para Lima y también con el cambio climático es algo que podríamos tener y finalmente lo felicito por los estudios prospectivos yo creo que el manejo de tendencias es fundamental para prevenir los riesgos y desastres en ese sentido cuando en su intervención ha manifestado que están haciendo estudios prospectivos no me queda sino felicitarlo gracias general por si está tú bien muchas gracias señor presidente bueno ante todo un saludo al señor general Jorge Chávez cresta director director de indesi a la persona que lo acompañan algunos generales que lo conocemos de hace bastante tiempo y decir lo siguiente con relación a la exposición y a lo que viene haciendo indesi la verdad que indesi viene haciendo un buen trabajo indudablemente de organización porque es muy difícil organizarnos en un país donde no nos gusta el orden vivimos en el desorden en la informalidad y entonces está haciendo desde el indesi un excelente trabajo en ese sentido también hay iniciativas legislativas como la que ha mencionado la congresista Alejandra Ramayo que últimamente se ha presentado para ayudar justamente a que todo este sistema para enfrentar los desastres funcione mejor y con mejor organización que es un tema que últimamente se ha presentado creo que es una buena iniciativa y lógicamente se va a ver acá en el Congreso de la República pero también decir algo y contar algo que me ha tocado vivir en el año 1970 cuando se produjo el gran desastre del terremoto de ese año justo me acaba de recibir al Férez entonces ¿qué sucedió? la reacción como siempre ante los desastres en el Perú las Fuerzas Armadas pero las Fuerzas Armadas en ese tiempo en el año 70 equipadas en forma rudimentaria como continúan hasta hoy para el tema de desastres y eso es lo que me duele cuando veo estas cosas entonces ¿qué sucede? y cuando lo comparo con otros países entonces ¿qué cosa es lo que tenía para desenterrar a alguien o lo que fuera? tu pico pala pasaron al final ¿cuántos años? hasta el año 2007 37 años terremoto de pijo nuevamente ¿quién es el que relaciona? las Fuerzas Armadas ¿cómo llega nuestro ejército? ¿cómo llega lo que llegan a apoyar? con su pico pala y hoy cuando hemos tenido el tema en el año 2016 el tema del niño costero ¿cómo llega a las Fuerzas Armadas? con su pico pala ¿qué es eso? por favor entonces cuando uno ve cómo se trabaja en otros países donde le han dado importancia en el ejército al tema de los desastres y a la tecnología da envidia porque uno mira por ejemplo al Canadá y para ir no tan lejos veamos a los mexicanos y Colombia Chile etcétera en este tema por favor o sea pero con equipamiento con tecnología yo quisiera si adelante gracias presidente